Vamos a comenzar esta Grand Final prontamente, Pineda conectando su control, no sé por qué lo desconectó desde un principio, pero no hay pedo, Pineda preparándose para la Grand Final contra Mane, Mane, digo, Pineda acaba de ganarle a Mar en los hitos de Palutena Sí, ganaron, ganó 3-2 Mane, si no me equivoco, la Winner Final, y vemos Mane con ese Wolf con el que tomó la victoria Sí, 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 el macho está difícil Vamos a ver cómo lo va a jugar Mane, comenzando lentamente, buen Fer hacia Graff de parte de Pineda, consigue un buen combo, 48% rápido de Pineda Sí, creo que más que nada la estrategia de Pineda es tratar de estar siempre en la cara de Mane para limitarle las opciones, siempre intentar hacer que Mane haga alguna opción que sea insegura y así castigarlo Exactamente Y cuando consigue Mane un hit es donde va a intentar hacer la mayor cantidad de combos posibles Pineda retrasándose un poquito, dándole control del escenario a Mane No consigue nada, buen dash attack de parte de Pineda, el upper no va conseguido Dash attack de parte de Mane está casi sacando a Pineda del escenario, Baker no lo consigue, Backdrow va a hacer y sí se lo lleva Se lleva la primera stock Pineda rápidamente, parece ser que Pineda se adaptó de la Winner Final Y está respondiendo bastante bien, un air, va a haber dos, va a haber tres, no, el tercero va a ser un fer hacia Down air Mane, opción rápida de conseguir ese OP, buen parry pero no hay castiga ¿Has hecho parte de Pineda y yo aprendió a Pineda con Palutena, no? No sé, ¿no te siento que todo eso cada vez aprende más a Palutena? Creo que no tanto, o sea, bueno, creo que ya lleva como dos semanas, dos weekdays Ah, ya Exacto La práctica que consigue cada día, cada semana, cosas así Y la verdad es que Pineda es muy bueno adaptándose a los matches, perdió contra Mane, pero casi, casi lo gana, eh La verdad empezó muy mal, los dos, dos a cero favor Mane, pero pues ahora estamos viendo como Pineda empieza muy bien este primer juego Parece que puede ser un tristock Y Mane que no, así lo, bueno, quién sabe, pero está desesperado por quitarle la stock ¿Eh? Backer Sí, ya, buen backer de parte de Pineda, ese backer de Wolf, bien poderoso, la verdad es que es el backer de casi todos los personajes Pero Wolf ya se lleva esa primera stock de Palutena, vamos a ver Mane que es capaz de hacer, si es capaz de hacer este comeback Se está viendo difícil, Pineda, buena presión, buen daño que está cargando sobre Mane, un fair Dash attack de parte de Mane, uff, castigo de Pineda Ah, buen forward smash Casi lo mata en como 70 Está bien difícil, pero si lo consigue, la verdad es que consigue, lo bueno, mata muy temprano Pero Mane, otro backer, se lleva la segunda stock de Pineda Y esto, exactamente, está, está formulándose ese comeback, ya 25% sobre Pineda Pero Pineda consigue un grab, back throw, lo que quiere es el edge guard, explosive flame, consigue un poquito de daño Mane, salto, regresa al escenario, rápidamente se aferno, lo conecta, pero el neutraler de Pineda sí conecta Control del escenario a favor de Pineda, consigue un backer, ya en 150 Mane, ya se puede morir con muchas cosas Vamos a ver Mane, cómo puede responder, 49%, la verdad es que un buen down smash de Mane, se lo puede llevar Pero ese es el problema, el difícil es que se haga un buen down smash Ahora sí tiene que subir un poco más de concentración, que es, no sé, el 90 ya, porque un backer se lo lleva Y ese backer de Palutena se lleva Mane Y primer juego a favor de Pineda Basta, no se hide in the light Basta, no se hide in the light able Saca Fox Juego número 2 En el juego pasado casi le hacen combat Lo que tiene que hacer es jugar todas sus stocks como jugó la última stock el juego pasado Es un poquito más paciente Sí, exacto, la verdad es que él mismo le dio el consejo a Matt O sea, juega tomando espacio Tienes que jugar espaciando a Palutena Esperando básicamente el error de Pineda Pineda no tira, o sea, bueno Sí, tiene errores Sí, exacto Lo que no tiene es que no tiene tan buen rango No tiene buen rango, por eso le digo que ahí Exacto Entonces, lo que tiene Ay, no, pero así las cosas no va a... Sí, Mi5 de parte de Pineda Digo, de Mane Pediendo esta stock Pineda con esta ventaja Nuevamente igual su primer juego Tres nerds Elfer no lo conecta Pero es 32% gratis Mane comenzando a conseguir un poco de daño Pero Pineda rápido Respuesta Tu frame con el Dauti No lo vuelve a conseguir El primero daño El pequeño daño El pequeño daño Que está consiguiendo Pineda lentamente Pero vale la pena Completamente Ya que tiene una stock completa Alá, bueno Ya traje también yo, mano Está bien, está bien Está bien, está bien Sí, está bien Hombre, Mane regresa Uy, güema, ¿qué es? Paz que roto de Wolf La verdad es que no les vamos a mentir Este grupo de casters Está... Está bastante... Le vamos a Mane Porque todos somos LFT Casi, sí La misma, creo Exacto Entonces pues no hay pedo Vamos todos Explosive Flame No conecta sobre Mane Vamos, va lentamente Vamos, buen dash attack Parte de Mane No, hay tecle parte de Pineda No hay castigo Fair 2 Va a haber un tercero Claro que hay un tercero Lo saca del escenario Pineda lo que está buscando ya 100% es sacar a Mane del escenario Y ya termina ese stocking Pero Mane ya jugando de una manera más segura Va a buscar el 2-frame Colado que lo consigue El 2-frame tan difícil que el que hablábamos ya le está haciendo el Compact Sí, creo que se fue por el 90% Buen 2-frame Ya le da la ventaja a Mane en este momento 2-frame otra vez 2-frame otra vez Pero la verdad es que Es bastante difícil Capitalizar un buen 2-frame de parte de Pineda Pero ya se va a querer Agarrando la recuperación de Mane sobre ese ánimo Es lo que lo consigue Mane Uff, trata de buscar ese grab Pero Pineda 1, 2, 3 Ners va a haber un cuarto Claro que sí puede haber Fair 56% Y aquí es donde hay un problema para Mane Ya tiene 76% de daño Buscando ese 2-frame otra vez Pero consigue Pineda entrando con ese error Consigue más porcentaje Mane buscando ese espacio Tratando de Más bien generar el espacio con esos lasers Y dice Si uno de esos te pega Te hace bastante daño Y sí, hace como 8% cada uno Ya 45% Puros lasers Mane esperando Dice Yo te puedo campear Tú Es que me vas a hacer tú La retícula Exacto Y si lo hace La verdad es que es muy Exacto Lo castiga como aquí Uff, logra tequear Pineda Ese da un error Y no hay castigo Uy, buen error de parte Ahí grab Unos pummels backthrow Lo saca del escenario Explosive Flame No entra Pero logra Shieldear ese fair De parte de Mane 150 para Mane Ya es una zona muy peligrosa Ese porcentaje Mane buscando ese backer No lo consigue Uff, up smash Va a haber castigo Claro que sí, backthrow Se va a ir, se va a ir, se va a ir Y se fue Pineda 2 a 0 liderando este primer set de la Grand Final Mane sigue en Winnerside No va, voy a dejar mi control ahí Se ven, voy a dejar mi control ahí Oye, pero no le pegues Tú lo conoces, te gané Es para que ya no me ganes pendejo Bueno Pues sí, es que no mames Cámara ¡Cámara! 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 Es la de acá Esta de acá Sí, ya Y pues bueno Fuego número 3 de este primer set de Grand Final Todo pinta a que va a haber un segundo set Si es que Mane no se pone las pilas en este momento La verdad es que no ha jugado mal Ha sido bastante cerca a los juegos Ha estado haciendo un tipo de combat Sin completarlo, ¿no? Sí, exacto Empieza a hacer el combat Empieza perdiendo el juego casi siempre Mane Y empieza a hacer el combat Y la verdad es que lo juega muy bien Y ya está entendiendo más o menos cuál es el approach Y cómo castigar a Pineda Pero pues ahí vamos lentamente 34% Y 53% Mane tiene la ventaja en este momento Y manteniendo esa ventaja Buscando ese forward smash Pero fácil de castigar para Pineda Da un throw hacia Vaker Explosive Flame Agarra el salto de Mane No hay salto y forward smash No lo va a conseguir Pineda Mane regresa al escenario Hay reseteo de neutral Buen dash attack De parte de Mane Sacando a Pineda del escenario Buscando buen grab Va a ser up throw Hacia upper No consigue el upper Ya demasiado porcentaje No es true combo eso Buscando ese Vaker Lo consigue todavía Buen día de parte de Pineda No consigue la primera stock Vamos bien Buscando, buscando más Aquí Fer de parte de Pineda Buscando el nerf Únicamente un hit No consigue el knockback grande Y Mane buscando ese two frame Con el forward hit No lo consigue Pero Fer saca a Pineda Nuevamente del escenario 127% Busca otra vez ese forward hit No lo consigue Pero dash attack Tampoco se va a llevar la stock Pero lentamente Aumentando ese porcentaje Aumentando la cantidad De movimientos Que se van a llevar La primera stock de Pineda En este tercer juego Vamos buen up till De parte de Pineda Parece siendo el up till De snake Se lleva Bueno parece el up till de snake Se lleva esta primera stock Buen backer de Pineda Todavía no se lleva la stock Buen nerf De parte de Mane Mane regresa al escenario Gratis Grab Buen masheo de parte de Pineda 4% Y ahora todo el porcentaje Que consigue Mane en este momento Es gratis Bueno más Más que nada es como un bonus Ya 40% Mane sigue con sus tres stocks Grab Up throw Hacia Fer No consigue el Fer Pero otro Down throw saca Pineda del escenario Buscando ese two frame No lo consigue todavía Dash attack Pineda La verdad es que Uff Bastante Bueno más bien ya Mane siempre está Está sobre la cara de Pineda Todo el tiempo Y dash attack De parte de Mane Va a buscar el two frame Con el down smash No lo consigue todavía 99% para Pineda Buscando Uff Dash attack Todavía no se lo lleva 147 para Mane Fer consigue castigar El lag Que tiene exclusive lane Down tilt Saca Pineda nuevamente Buscando algo más Buena presión de parte de Mane Controlando Todo el escenario Uff Tratando de machar fuera No lo consigue Buen back throw De Pineda Igualando el juego Buen porcentaje Pineda Tiene un grande de 123 Y backer de Wolf Se lo lleva Esa segunda stock Una stock completa De 0 a 0% Tiene de ventaja Mane nada más No la vaya a regar No se vaya a suicidar Algo así Buscando buen backer De parte de Pineda Pineda ya jugando más Ese juego del castigo Consigue un grab Mane Fer Y resistencia neutral Dash attack No consigue La hitbox que consigue Hacia Bueno que lo manda hacia arriba Grab up throw Buscando el Fer Buen nerdoche De parte de Pineda Esquivando esos golpes Buscando más y más En este momento El láser dice ¿Sabes qué? Si no te vas a acercar a mí Yo tengo un láser No hay problema Dash attack de parte de Mane Sacando otra vez Buscando el 2 frame No consigue el 2 frame Esta vez Va a ser down throw Sacando a Pineda Del escenario Down smash No hay 2 frame En este momento 107% Backer No es el sweet spot Únicamente saca A Pineda del escenario Y ese obit Pierde El tercer juego Pineda 2 a 1 ¿Será este el reverse trio De parte de Mane? Y bueno Preparando este tercer juego No creo que haya cambio de personaje Veamos Tenía uno de los jugadores Tenía uno de los jugadores Y pero hay cambio de personaje de Pineda Hacia Roy Roy Morado Kalos Kalos Pokemon League Empezando rápidamente NER A Fer de Pineda 25% Pero Mane Ya recuperando Escenario central Un Fer No consigue nada más Buscando Un sweet Sour spot del NER De Pineda Consigue un backer Y un oper Uff Casi saca Pineda del escenario Y ese obit Logra regresar al escenario 54% Fer Va a buscar otro Fer Va a haber uno segundo No, no va a haber un segundo El Fer de Pineda Es el que logra centrar al enemigo En ese momento Pineda Buen tech chase En ese momento con ese dash attack Cubriendo el No, no se como se llama ese El bien neutral de Roy Uff Forward smash Tratando de leer Ese Ese taking place De parte de Pineda Pero no es suficientemente Rápido en este momento Buen parry Hacia el laser De Pineda Digo de Mane Pineda cargando ese B neutral No consigue El echar todavía Mane regresando al escenario Y ahora sacando a Pineda del escenario Buscando el NER Lo consigue Pero hacia el lado contrario Pineda logra regresar al escenario Ambos en Casi Bueno Pineda 98% Y Mane en 127 Ambos ya A punto de morir Consigue Trata de leer Ese tech roll Pero lento El up smash de parte de Mane Dash Digo Ya hacia forward smash De Pineda no conecta Todavía Este es juego de cualquiera 146% Para Mane Grab Back throw Saca a Pineda del escenario ¿Va a buscar el launch smash? No, no lo va a buscar en este momento Buscando ese Pero Backer de Pineda Se lleva esa primera stock Pineda ahora buscando ese espacio Pero Mane dice No te vas a ningún lado Un buen Backer centrado Sobre Pineda Se lleva esa primera stock Y este es un juego que tiene acción A diestra y siniestra mente Hay golpes por todos lados 56% 77% Sobre Mane Pineda Respondiendo bastante bien Con este cambio de personaje Va a ver que consigue Bueno, perde parte de Pineda Backer No va a conseguir el Backer Ner de Pineda Pineda Buena agresión Muy buena presión Sobre Mane Y este Backer Se lo va a llevar Únicamente con 13% Es una gran ventaja Que tiene Pineda En este momento Mane A ver como se Como se adapta A la presión Está teniendo Pineda Y Pineda Vemos una buena adaptación Buen cambio de personaje Y Kalos Le da el espacio Que necesita Roy siendo un personaje Bastante rápido Puede entrar y salir Pues bueno Básicamente Cuando quiera De estos Cuando consigue 1-2 Nerf No va a ver Continúa Te los debo wey Cooper de Pineda Consigue No va a buscar el grado Puede ser un 5 Pero Mane Ya suena en peligro 78% Y no está consiguiendo Nada de porcentaje En la segunda estrada de Pineda Backer de Pineda Saca A Mane todavía Más del escenario Backer Se lo lleva 3-1 A favor de Pineda Este primer set De Grand Final Pues bueno Ya tenemos a Mane En el Lucer Vamos a ver Que se va a hacer Cual va a ser El cambio de Mane Aquí chupado Aquí Y bueno Ya tenemos a Mane El Lucer Oye Le tengo la grabación Y lo vuelvo a grabar Ok Bueno Si mejor ¿Por qué? ¿Porque Sato ¿Lo lo enseñó? Si ¿Seguro? Es que solo es gran pena Tengo que ser un familiar Bueno Héctor Pineda 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 Es que es otro Es otro set Es otro set No, no Son 30 segundos entre juegos 3, 2, 1 Empezó a decir el coche Pero este ya es entre sets Son 30 segundos entre juegos Y bueno Ya nos vamos rápidamente Primer juego del segundo set Pineda contra Mane Nuevamente Grand Final set Número 2 Ambos jugadores en losers El que gane este set Será el campeón de singles De este weekly Número 110 Pineda Manteniendo ese Roy Y buena agresión De parte de Roy Pero Mane Buen daño Que ha conseguido hasta ahora 59% esos lasers Dándole todo el espacio Que necesita Bueno, no todo el espacio Porque todavía consigue mucho daño Pineda Buenas respuestas Buenos castigos Que ha tenido De autor de Pineda Pero Sour Spot Todavía no lo mata Si fuera Sour Spot Era probable La muerte de Mane Up tilt de Pineda Nuevamente 108% para Mane Ya estamos en Un kill percent Peligroso Buscando algo Aquí dash attack Consigue pegar El escudo de Pineda Pero no consigue nada más Otro dash attack Castigo grab Da un throw Pero un demasiado porcentaje Para capitalizar Forward tilt de parte de Pineda Mandando a Mane Del otro lado del escenario Buen backer de parte de Mane Buscando ese grab Mane Se apresuró demasiado Para conseguir el grab No lo consigue Pero al menos consigue El backer ahí Buscando otro backer Pero Pineda responde Con su propio forward tilt Sacando a Mane del escenario Ya recetando neutral Ambos jugadores Buscando neutral Leer de buen de Mane Sacando a Pineda del escenario Buscando el forward tilt No lo consigue en este momento Quien conseguirá la primera Tox será Pineda Con ese backer Leyendo el rol De Mane Hacia el escenario Mane buscando Como va a deshacerse De esta stock de Pineda Pero ya está tomando mucho daño 45% En esta segunda stock 56% Mane teniendo mucho problema Va a conseguir un grab No lo consigue Optil de Pineda Todavía consiguiendo Mucho porcentaje Pineda 92% Hasta allá Se ve posible Conseguir la segunda stock De Mane Sin perder una misma Y eso mismo Es lo que ocurre Consigue un backer Pineda Y Pineda 153% Mane corriendo Mucho peligro No puede terminar Estatodo de Pineda Y Pineda muchísimo daño Downer Clavando A Mane Contundente Esta victoria 3 a 0 Digo 3 stocks De parte de Pineda Gracias Nuevamente Yo soy su caster Loba Y pues bueno Vamos a ir rápidamente Al segundo juego Que viene siendo De la Grand Final Segundo set Cambio de personajes A Ike De Mane Venga Venga vamos Segundo juego Mane Ike Sumain El mismísimo Ike Vamos a ver Como responde Mane este momento La verdad es que es un matchup Complicado para Ike Si estamos Si bueno Si estas pensando básicamente En la recuperación de Ike Porque ese counter de Roy Es algo que Es algo que Pone mucho peligro Para Ike Cuenta que es un matchup De Pineda Haciendo este tech chase Por Warthrow Trata de sacarlo De escenario Yo creo que va a ser la estrategia principal de Pineda Sobre este segundo juego Sacar Ike del escenario Busca más que nada La mejor cantidad de edge guards posibles Buscando ahí un poquito Buen fair de parte de Pineda Sacando a Mane del escenario Buscando esos down Que no lo consigue después de ese side beat Y este es el momento de Mane Consigue un down throw Fair va a conseguir algo más Claro que no Ush Buen nerdo Se parte de Pineda Hacia el forward field Se lleva esta primera stock de Mane Mane un ner Ner Otra vez Va a conseguir el upper No lo consigue Ambos recetando Neutral Va a haber grab De ni uno de los dos Ner Shields pokea a Mane En este momento Pineda Buscando ese edge guard No lo consigue 91% sobre Pineda Fair de Mane Un nerf Es posible que ya sea El final de la primera stock de Pineda Ahí tenemos ese nerdo Hacia upper Claro que si Comentators curse Buen nerdo de parte de Mane Y únicamente el 30% Pero Pineda Regresa rápidamente Hacia el escenario Poniendo la presión Típica de Pineda Sobre Mane Buscando esta entrada Ese nerdo No va a conseguirlo Pero ese Ya si lo consigue Mane down throw Fair va a conseguir otro Claro que no 90 y 19% Mane ya jugando Mucho mas paciente Abriendo ese espacio Esperando a que Pineda Se acerque a el Esos nerfs Son bastante peligrosos Porque son Lo que comienza el combo de Pineda Nerf hace a fair Busca otro fair No consigue el downer Mane sobre Pineda Nerf 2 Va a haber un fair 41% Va a haber aquí Counter Y se va a hacer Y se va a terminar Y se va a terminar Este juego Si se va a terminar Esos nerf 2 No 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 Si vas a jugar Snake, juega a castigarte. Si agarras Snake... Si agarras Snake, juega a castigarte. ¿Qué? ¿Estás tomando el tiempo? El que fue en 3 sets pueden ser hasta 10 minutos. Así, bájale. ¡Gol! ¡Gol! Número 3 Rápidamente Pokémon Stadium 2 Almighty Héctor contra Mane 2 a 0 tiene la victoria Pineda lleva la ventaja Pineda en este momento vamos a ver si va a haber cambio de personaje, lo más probable es que si Mane saque otro personaje lo está pensando lo está pensando seriamente cuál va a ser el siguiente personaje no le funciona muy bien, la verdad es que está muy difícil ese macho, los counts de Roy es un muy buen Eshgard va a ser Wolf el personaje que decide usar Mane en este momento hacia Pokémon Stadium, nos vamos y a ver si le funciona en este momento juego número 3, este puede ser el juego que le dé la victoria de este torneo a Pineda consigue esos lasers, buen parry pero no, hay capitalización, grab, up throw claro que sí, up air buscando esos lasers nuevamente y Mane buscando más que nada ese espacio, entrando, haciendo un poco de daño, grab, up throw, up air va a conseguir un segundo, no, y este es el momento donde se resetea la buen dash attack de parte de Mane pero el up B de Pineda no se agarra la leche decide mantenerlo gasteado y, pues bueno, causando un poco más de daño en este momento up throw, up air nuevamente de Mane, 109% para Pineda va muy bien, grab, forward air fuera del escenario, todavía no se deshace de esa stock pero ya 128%, un buen un back air se va a llevar esa primera stock de Pineda que está buscando, buen air forward smash cubriendo buenas opciones que tiene cubriendo las opciones que tiene Pineda para regresar al escenario y ahora 0% sobre la segunda stock de Pineda y Mane, maravilloso juego 46% en esa primera stock vamos a ver cuál es la opción de Pineda en este momento sacando lentamente y repetitivamente a Mane del escenario pero Mane ya logra regresar un air va a ser lo que consiga un poquito de daño y logra sacar a Mane otro grab, segundo grab que consigue Pineda en este momento Fer no lo consigue reseteando esto Mane buscando esos lásers Pineda, buen parry sobre uno de los lásers pero grab de parte de Mane Uffe se irá volteando hacia el otro lado ambos en la plataforma deciden salirse ambos de la plataforma no quieren tomar riesgos inadecuados forward deal de Pineda uy, casi se lo lleva buen air doce parte de Mane salvándose de la blast zone del lado izquierdo en este momento Pineda a Fer no se lo va a llevar todavía up, B dash attack de Mane no conectan castigo con un grab pero los throws de Roy la verdad es que son bastante débiles pero ese forward team no tiene nada de débil en el sweet spot regresando Mane pegando de la hitbox de la pistola el láser ni siquiera le pega a Pineda pero consigue una buena cantidad de daño buen air hacia Vaker leyendo ese tech in place buen Vaker de parte de Mane dándole la ventaja de casi una stock por completo va a conseguir un grab up throw Fer no concreta D.I. hacia dentro de Pineda va lentamente ese grab lo intenta conseguir pero ahí clash el grab ahora si lo consigue Mane en este momento utilizando los láser tratando de conseguir espacio en este momento forward tilt ambos hits pegan sobre Pineda Pineda logra regresar a pararse del escenario leyendo ese rol de Mane castigando con un dash attack Mane fuera del escenario en este momento down tilt no pega Nair hacia Vaker de Mane sacando Pineda del escenario va a haber down smash un si va a haber pero no va a haber hit en este momento ya hacia Vaker pero ese Fer Pineda maravilloso edgeguard sobre Mane en ese momento esto está peligroso Pineda dos Nairs hacia Fer Mane buen get up ataca 104% este es el juego de Mane de ganar pero Pineda no se va a dar por vencido up throw no va a conseguir es demasiado porcentaje buen dash attack Mane sacando a Pineda al escenario ese es el momento edgeguard no va a haber edgeguard Pineda regresa del escenario consigue un Fer y no hay como en este momento back de Mane todavía no se lo va a llevar maravilloso y ahí de parte de Pineda Pineda regresa al escenario va a haber grab va a haber forward throw va a haber down throw va a ser el down throw sacando a Pineda lo más lejano posible del escenario el forward throw recordemos que el knockback es muy bajo pero buen backer de parte de Mane se lleva el tercer juego 2 a 1 a favor de Pineda todavía pero Mane este puede ser el comeback así va bueno parece ser que vamos a comenzar el cuarto juego ya casi casi Smashville no creo que Pineda cambie de ese Roy ese Roy le está asustando bastante bien Mane Wolf va a ir a ese Roy morado y estamos listos para este cuarto juego de la gran final segundo set recordemos Pineda le reseteó el bracket a Mane Mane tomando un respiro está listo tiene que ganar dos juegos más Mane únicamente necesita un último juego para poder ganar consiguiendo pequeño porcentaje de daño ambos tomando su espacio no quieren arriesgar demasiado con estas entradas buscando un fair consigue el fair Pineda 2-3 consigue 3 fairs Mane ya 38% fuera del escenario pero logra regresar al escenario rápidamente buscando un grab no va a buscar el grab todavía Nair hace forward no consigue el forward roll rápidamente de Pineda saliéndose de ese rango el beneutal de Pineda no consigue pero forward use beneutal ahora sí lo consigue buen día de parte de Mane todavía sobreviviendo el up y va a sacar a Pineda del escenario todavía no buscando el spike ambos buscando un edgeguard poderoso pero ya ambos en el escenario Pineda buen backer sour spot pero va a ser suficiente para sacar a Mane nuevamente del escenario y este es donde Pineda controla el escenario un down smash buena opción cubriendo el normal get off get off attack incluso ese roll pero Pineda responde con ese up tilt sweet spot llevándose esta primera stock de Mane jabs de Mane se lo sacan del escenario pero forward smash que paciencia de Mane no hizo nada no hizo nada de nada en ese momento cuando Pineda regresó al escenario más que esperar a que se parara up throw va a conseguir un fair va a haber otro segundo fair claro que no buscando ese backer no lo consigue todavía backer ner no consigue nada todavía neutral air sobrepinada un poquito daño lentamente todavía tiene la ventaja Mane pero después de ese throw no la va a tener va a dar un throw hacia fair consigue más daño la pistola una decisión bastante peligrosa pero acaba funcionando para Mane y ahora vamos a ver quién va a ser el que se va a llevar la segunda stock down throw de parte de Mane sacando a Pineda del escenario forward smash otra vez esperando el normal get off de Pineda y castigando de una manera perfecta Mane en este momento ahora vamos a ver cuánto Mane dura con esta segunda stock y parece ser que no tanto down throw hacia up air back air de Pineda 126% únicamente consiguió un 9% Mane maravilloso para Pineda en este momento es un juego cerradísimo 9% de déficit es lo que existe 16% extendiendo este déficit de láser lentamente láser con láser pero consigue un óptil Pineda no hay continuidad de Herde Pineda no consiguiendo nada en este momento Mane buscando un grab no lo consigue en este momento pero consigue un fair y nada más dash attack otro fair otro fair 65% Mane se está viendo bastante bien en este juego Nerde Pineda no lo consigue pero el óptil va a ser lo que eleve a Mane del escenario Nerde Mane buen dashback y grab uy buscando tal vez que Pineda regresara y este down smash hubiera sido suficiente yo creo es muy probable que 95% se lo haya llevado Nerde Pineda saca a Mane del escenario down tilt no hacen ese two frame que Pineda está buscando en este momento Nerde Pineda saca a Mane del escenario que va a ser en este momento back air de Pineda Pineda buena presión que tienen sobre Mane en este momento Mane nuevamente en el escenario pero otro Ner saca a Mane del escenario ve neutral de Pineda no va a sacarlo pero Ner hacia back air Pineda se lo lleva y Pineda se lleva esta gran final 2 sets 3 a 1 6 a 2 pero pues Pineda felicidades por ese primer lugar Mane segundo lugar ¡Gracias!